¡Qué lindo es Tepic y todo Nayarit! ¡Qué lindo es mi Santiago, lugar donde nací! ¡Qué me dice Dislan, acá ponete ahí Ruiz! ¡De Cuala la Orgullosa, donde viví feliz! ¡Y un saludo para mi compa Miguel! ¡Cómo no! Hola, ¿qué tal? Queremos aprovechar la oportunidad para desearles la mejor de las suertes a los equipos participantes que están a punto de entrar a esta tan ansiada final, a los cinco equipos de las mejores escaramuzas a lo largo de este Congreso y Campeonato Nacional Charro Nayarit 2013. Pero claro que también queremos felicitar a los 90 equipos participantes que estuvieron presentes demostrando la gran calidad deportiva que tiene la mujer de a caballo hoy en día. El gran esfuerzo y dedicación que realizan a lo largo del año para llegar aquí es de apreciarse y de admirarse. Muchas felicidades a todas y cada una de las participantes. Y con esta panorámica de lienzo charro enclavado en el auditorio de la gente nos vamos con la quinta competencia del Campeonato Nacional Nayarit 2013 en su etapa de cuartos de final con la belleza de la pequeña hija de Pepe, el Doc Aceves de los Tres Potrillos y abriendo el desfile en nuestra reina nacional, Melisa Alejandra I, bien montada en este poderoso pinto dando paso a las campeonas nacionales del 2012, escaramuza, soles del desierto de la familia Sáenz. Quienes precisamente fueron en los cuartos de final las que presentaron mejores puntas gracias a las primas Sáenz, ya que Mariana deja excelente huella de cuartos traseros y no se queda atrás su prima Paulina. Como siempre Mariana presentando a su hermoso e inseparable Tordillo y Paulina no se queda atrás con esta poderosa cabalgadura que aunque no rebasó la línea de los 90 metros sí se llevaron 28.5 adicionales de puntas. Mientras que en su actuación tuvieron 45 de infracción y 49 adicionales con lo cual llegaron a 336.5 clasificando en primer lugar como lo que son todas unas campeonas nacionales ya tres veces con esta corona recordemos en el año del 2005 allá en Tres Potrillos en el bicentenario del 2010 allá en Pachuca y en Zacatecas 2012. Estas tricampeonas nacionales cumpliendo con las expectativas y llegando a la gran final y con boleto especial es decir en el primer sitio. Felicitamos a Mariana Paulina y Paola Sáenz asimismo a Adriana Lozoya, Jacqueline Marín, Marcela Reyes, Elizabeth Aguilar y Elizabeth Marín. Como siempre bien instruidas por el médico Heriberto Sáenz. Muchas felicidades. ¡Gracias! Y otra gran escaramuza de reciente formación pero muy buen desempeño es nada menos que Rancho El Herradero de los regionales de Jalisco quienes iniciaron con buenas puntas de 22.5 presentadas por Bianca Michelle Beltrán y Noelia Ramírez Hernández. Esta escaramuza también se quedó muy cerca de clasificar a la gran final obteniendo el séptimo sitio tras acumular 49 adicionales pero con 54 de infracción cerrando con muy buenos 324.5. Por lo que felicitamos a Noelia Yasmín Ramírez Hernández Wendy Anaí Ponce Morán Elsa Macarena Ramírez Hernández Fanny Padilla Perla Alejandra Ibarra Sánchez Bianca Michelle Landel Beltrán Adela Olea Contreras Rosario Yanet Solórzano y su suplente Nidia Ramírez Hernández así como a su entrenador Jesús Suárez Arana Se preparan y levantan el rastro Los ojos con los rostros de ejercicio Espectacular Vean la simetría, la velocidad Y donde está abajo Con esto que dejó un final Uno la caja emocional Espectacular A la barriga Pero el aerosuble Como tú ves A la barriga de las caderas parejeras En la zona de la millón Los altos de calismo Un bonito concepto Como si fuera A la barriga de las caderas Ahí se conozca la estrope Viva las casitas Viva el sueño Y con la realidad Y viva Guadalacara, Guadalacara Guadalacara, Guadalacara Hace una fresca dulce de pacha Para la viria Junto a María En los parianes y alfarerías Suenan con triste melancolía Y en la participación varonil Tenemos a los tamaulipecos El equipo B De la familia Cantú Y es precisamente Javier Cantú Cantú Quien abre con base de 20 Y 16 adicionales En este poderoso Y ya famoso caballo Con dos de infracción Con lo cual llegaban A 34 puntos En la suerte De los Piales Increíblemente Alejandro Cosi León Se quedó Sin echar humo Pero en el coleadero Llegaron a 67 unidades Abriendo Mauricio Mendoza Moreno Con redonda derecha De 12 Y 24 En sus tres oportunidades Seguido De Javier Cantú Cantú Quien también logra Redonda derecha De 12 Pero él con uno De distancia Ya que lo derribó Entre los 40 Y 50 metros Y cerrando Juan Manuel Lepe Álvarez Con redonda derecha De 12 Con dos de distancia Para 14 puntos Y así cerrar Con 101 Antes De la jineteada De Toro Misma que presentó Antonio Flores Dávila Con base de buena De 20 Cinco adicionales Ya sin tiempo De apretalamiento Pero bajándose Cruzándole la pierna Al toro Sin ser lazado Llevándose Los cinco adicionales Que ya comentamos Y el pretal En la mano Nos vamos A la terna En el ruedo Donde No fue De muy buena Manufactura Pero si bien Consumada Por Juan Manuel Lepe Álvarez Con el lazo Cabecero De 26 puntos Y Humberto Rivera Quien solamente Agregó 10 de floreo Se lleva 21 Para cerrar Con 47 Esta faena En las manganas A pie El subcampeón Nacional Juan Manuel Lepe Álvarez Presenta su primera Oportunidad Con base de 12 11 de floreo Como podemos apreciar Metiendo muchas pasadas Para calcular Perfectamente Su mangana Y la estira Con el tirón Del ahorcado Para llevarse 26 unidades En la segunda No se quiere Quedar atrás Y le incrementa La calificación Ya que presenta De contrarrodada En contrada Para llevarse 30 puntos Derribando Poderosamente Con el tirón Del ahorcado Y en la tercera A pesar de que se llevó Dos de infracción Acumula otros 24 Llegando a 80 puntos Y una vez más Cuajando Sus tres oportunidades Tal cual Como en la etapa Eliminatoria Mucha constancia Que hemos visto En este campeonato Nacional Nayarit 2013 En las manganas A caballo Humberto Rivera González A la base De 14 Agrega 14 de floreo Presentando La bigotona Perfectamente Chorreando Y derribando Para acumular 28 puntos En la segunda Que presenta Tedesden Con base De 15 14 de floreo Aporta otros 29 Y con dos De tiempo Fue el mejor Manganeador Al igual que su compañero Juan Manuel En esta competencia En el paso De la muerte Martín Noel López Lo consuma De 20 unidades Con tres adicionales Pero tres de infracción Cerrando la cuenta En 348 Clasificando A la semifinal En el cuarto lugar Y con la preciosa Reina de los Tres Potrillos Se hace presente En esta competencia Vespertina Del viernes 15 de noviembre Nada menos Que las huestes De Don Vicente Fernández Abriendo con la cala De caballo Del mediano De los Potrillos Nada menos Que Gerardo Fernández Abarca Que a la base De 20 Agregó 20 adicionales Ya con la punta Los lados Y los medios Pero con uno De infracción Abrió con 39 En los Piales Juan Soltero Falló su primera oportunidad Pero en la segunda Remolinada perfectamente Hacia adelante Cuaja los cuartos traseros Y con uno De distancia Acumula 21 puntos Repite la dosis En la tercera De sus oportunidades Acumulando así 42 A la hoja De calificación Como podemos apreciar El caballo No le estaba ayudando Para tener la canilla Muerta Pero el equipo Ya llegaba A 81 puntos Nos vamos Al coleadero Donde se llevaron Nada menos Que 99 unidades Siendo El mejor Héctor Hernández García Con 39 puntos En sus tres derribes Seguido del Ex campeón nacional De esta faena Diego Ibarra Miranda Quien aportó 28 en sus tres Cerrando el doc Pepe Aceves Con redonda derecha De 12 En su primera oportunidad El segundo toro Se le venció Pero el tercero Como podemos apreciar Presenta redonda derecha De 12 con 1 de distancia Para 13 puntos Y así acumular 180 los tres potrillos Antes de la terna En el ruedo Misma que presentó Andrés Aceves Hernández Con el lazo cabecero De 28 puntos Y su hijo José Andrés Aceves Aceves Consuma la terna Con otros 29 Del pial de ruedo Cerrando ya Con 249 En las manganas A pie Andrés Nito Aceves Se lleva Nada menos Que 80 puntos Tras acumular Sus tres derribes Y como pudimos apreciar En esta competencia Vespertina Los tres charros Se llevaron Sus tres manganas A pie Es decir Vimos en el auditorio De la gente Las nueve manganas Cuajadas Por estos tres Excelentes exponentes Aquí tenemos A Nito Derribando la segunda Y se cubre de gloria Con la tercera Calificada de 28 Y 4 de tiempo Llega a los 80 Ya referidos El equipo a 338 Lo cual ya los tenía En las semifinales De este año 2013 Regresando las prendas El famoso Amarguras Y en las de a caballo José Andrés Aceves Aceves El todavía campeón nacional De charro completo Acumuló 23 Y cerraron con el paso De la muerte De Freddy Díaz Presentado en la primera vuelta Con dos adicionales Para cerrar con 383 Clasificando en segundo lugar Rumbo a semifinales Palabra ¡Paregance la carrera! ¡Vamos a cubrir la vida! ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué chula es Puebla! ¡Qué linda! ¡Qué chula es Puebla! Y portando el estandarte del Estado de México Enrique Canales Lisiaga Tenemos a Rancho Laviznaga de la familia Cerón Que iniciaron con la cala de caballo de Miguel Ángel Vega Guzmán Quien con muchas dudas se quedó con cuatro tiempos en la punta Agregó ocho adicionales e iniciaron con 27 puntos Ya que tuvo uno de infracción En los piales Miguel Zamora cuaja su segunda oportunidad Remolineado hacia adelante de 20 con uno de canilla muerta para 21 puntos En las colas totalizaron 75 siendo el mejor El ex vicepresidente de la Federación Mexicana de Charrería Enrique Canales Lisiaga Abriendo con esta excelente redonda derecha de 12 entre los 50 y 60 metros La terna en el ruedo fue de gran manufactura Ya que fue la mejor de la competencia Presentada por Francisco Cerón González con el lazo cabecero de 31 Y su hermano Pablo igual a la puntuación de 31 En el pial de ruedo para aportar 62 Y en las manganas fincaron su triunfo y clasificación rumbo a las semifinales Ya que los hermanos Cerón se llevaron excelentes calificaciones Más aún Paco que en las de a pie presenta en la primera base de 12 14 de floreo y uno por derribar a cuadril para 27 puntos En la segunda oportunidad se luce con el remate acumulando 30 puntos Sin embargo observen lo que le sucede Tuvo 5 de infracción ya que desafortunadamente no alcanzó a acomodarse en la carrera Cae sobre la arena y pierde el sombrero Pero aporta aún así 25 muy buenos Y con la tercera calificada de 27 unidades Se lleva 78 puntos y mete a la pelea al equipo de Rancho Laviznaga con 277 Su hermano Pablo Cuaja la primera oportunidad de las de a caballo A pesar de que tuvo 8 de infracción Cierran con 296 hasta ese momento Y con el paso de la muerte que estamos observando de Gerardo Bonilla El cual fue muy cardíaco ya que no lo realizó en la primera de sus oportunidades Ocupaban el paso para meterse a la semifinal Lo cual sabía perfectamente Gerardo Bonilla Y bien apoyado por sus arreadores Lo obtiene con base de 15 Tres adicionales por los reparos y la manera de bajarse Para 18 muy buenos puntos Con lo cual cerraron en 308 unidades Clasificando en octavo lugar rumbo a las semifinales ¡Que el color de todos! ¡Pero que desde el futuro! Aplausos Cierran con 23 Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!